Pónganme por favor las declaraciones de Álvaro Elizalde en el Wall. Ahí está. Álvaro Elizalde no se informó, dice. Elizalde descarta que gobierno se haya enterado por revolución democrática del caso Democracia Viva. A ver, aquí lo que está diciendo Álvaro Elizalde... ¿Voy a hacer una pregunta cortita? ¿Dónde está Camila Vallejo, la secretaria general, la vocera de gobierno? Bailando a cueca. ¿Dónde está? No, pero si ya, el vocero no es cordero. ¿Pero sigue o es cordero? ¿Cordero es el vocero? ¿Qué capacidad tiene para determinar que todo es un error administrativo? Muchachos, yo lo entiendo mucho, dice. Si el testigo está diciendo que le hayan entregado todo este informe al jefe de gabinete, el presidente, y acá Álvaro Elizalde está diciendo que descarta que el gobierno se haya enterado... ¿Alguien miente? Es la mafia. ¿O no? Es la mafia. Es la lógica de la mafia. Es tu palabra. La lógica de la mafia. La lógica de la mafia. Se entregaron conversaciones por WhatsApp a la fiscalía. Por eso te digo, bueno, ahora el Ministerio Público va a tener que establecer por las vías que sea necesario quien dice la verdad. Porque acá hay una persona, que es Álvaro Elizalde, que está diciendo algo en sentido completamente contrario a lo que está diciendo un testigo del caso. O sea que uno de los dos miente y en algún minuto de eso va a quedar establecido. Y agreguemos en la historia y en el contexto que diez días antes de la denuncia pública, el senador La Torre también tenía los antecedentes. Por lo tanto, el discurso de este testigo tiene inclusiva plena prueba, generaría plena prueba porque corroboraría lo que está diciendo el testigo. Es decir, sospechoso, dijo un humorista chico. Camila. Sí, Gonzalo. Mira, a propósito de las acusaciones que se han hecho acá dentro del panel y del clima que se ha armado, yo la verdad es que creo que sí se han hecho gárgaras con este tema. Yo sigo bien de una línea, he venido varias veces acá a este programa, lo dije en su minuto incluso, creo que el exministro Giorgio Jackson tiene que dar un paso al costado, tiene que perseguirse las responsabilidades. Pero ¿sabes qué es lo que ocurre? Es que acá hay un sector, la oposición, que está sacando cuentas alegres y felices en términos electorales, pero yo no veo una propuesta de agenda de prioridad anticorrupción a portas de la discusión de presupuesto. No veo, no veo, pero por favor, a lo que voy yo, acá se levantó también el punto de lo que está ocurriendo a nivel de los gobiernos regionales. Es que una discusión que se está dando hoy en el Congreso, en la Comisión de Gobierno Interior, lo estamos discutiendo. Yo espero que ahí sí haya una postura clara y única en determinar de que hay que empezar a encender las alarmas con la autonomía financiera. Entonces, sí entiendo la crítica, entiendo la preocupación, claro que es algo que tiene que perseguirse judicialmente, incluso yo decía extraño la postura del fiscal nacional en materia del caso de convenio, caso de corrupción. Pero lo que estamos viendo, o esta estrategia de división para sacar cuenta de réditos electorales, me parece que es exactamente lo mismo que está haciendo la oposición que está liderando hoy día el Consejo Constitucional. Un espacio de división, de acusaciones al otro sector sin ejercer la política y eso es lo que verdaderamente tiene cansada a la gente hoy. Que los políticos no nos dediquemos a resolver los problemas que tienen las chilenas y chilenos. Dentro de eso, por cierto, la corrupción en nuestro país, bueno, presentemos propuestas, avancemos con una agenda en ese sentido. Pero lo mismo está ocurriendo en el Consejo Constitucional hoy, hablando de cualquier cosa, armando campañas electorales, compitiendo en la primaria, los gallitos de un lado y del otro lado. Cualquier cosa, menos de abocarse a resolver los problemas que tienen los chilenos. Y ese es el verdadero agotamiento y el cansancio que tiene la gente. Entonces, cuando se habla de la casta política o de la clase política, eso es lo que la gente la tiene hasta acá. Y en eso yo estoy segura que uno sale a la calle a preguntarle a cualquier persona y te dice exactamente lo mismo. No resolver los problemas. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice Camila, pero cuando uno ve el caso Fundaciones, ¿cierto? Y uno puede decir 35 mil millones de pesos, uno dirá, sí, es bastante poco, pero para muchas personas es demasiado, es una fortuna. Y esa plata se la está sacando a la gente más pobre. Que esa plata podría llegar y uno podría ver que esa plata se está gastando, que está llegando el lugar. Bueno, entonces la gente dice, bueno, pero ¿cómo es la cosa? Entonces ahora el ministro quiere más plata, ¿de dónde va a salir la plata? Entonces, evidentemente se daña la fe pública. Claro, porque yo creo que aquí no hay nadie que esté defendiendo que eso haya ocurrido. No, nadie está defendiendo. No, pero aquí dicen, no, es que este es un problema del Estado, de la administración, que se entregan las platas. No, aquí hay... Pero el problema es ético. Aquí hubo rendijas por donde se coló la corrupción y eso es evidente. Hay faltas en el control, pero no porque no haya control, eso habilita a la gente a apropiarse de dinero o a montar una maquinaria para defraudar al Estado. Entonces, lo que sí, yo creo que debemos preocuparnos todos, tal como estamos todos condenando este hecho, que en la ley de presupuestos, y nosotros se lo preguntamos al ministro Marcel hace bastante tiempo, ¿cómo iban a corregir todo esto para que no vuelva a ocurrir? Vienen en la ley de presupuestos 500 correcciones, en las glosas y en distintas partes, para que no se hagan estas transferencias del modo que se hacían antes. Hay leyes que nosotros aquí, somos varios los parlamentarios presentes, tenemos que discutir y sancionar, y no basta con crear delitos. Yo creo que también aquí hay un tema ético de fondo. ¿Para qué es la política y por qué se está en política? Cuando se está en política, porque creo yo que parte del problema este de... ¿De las fundaciones? Claro, de la maquinación, digamos, iba orientada a tener personas en la población... ¿En los gobiernos regionales? No, 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 contratar a estas personas a través de estas fundaciones para tener presencia territorial y finalmente eso es una relación clientelar, donde la política ya no se hace por idea, no se hace por convicciones, sino que se hace por qué te ofrezco y qué recibo yo a cambio. Y eso es lo que tenemos que terminar. Ahora, a lo mejor es algo bien iluso de mi parte plantearlo así, pero de verdad lo creo porque si todos seguimos fomentando esto de que finalmente la persona va a ir a votar por lo que le ofrecieron, la gente ya también está cansada porque han ido tantas veces a ofrecerle tantas cosas y nadie cumple. Y el mensaje es el siguiente, ustedes como oficialismo vienen, condenan todos los actos de corrupción, pero el fin de semana van a ir tipo K, tipo Cámpora, a hacer una gran manifestación a beneficio del presidente porque este es un acto beneficiario. Y ayer estaba muy feliz sentada con el senador La Torre como si nada pasara cuando él sabía todo esto. Entonces, su condena en este panel finalmente no se condice con sus hechos, porque finalmente sus hechos están mostrando, y no solamente usted, sino que todo generalmente el oficialismo que se sienta en ese panel, lo que hacen es, sí, condenamos los actos de corrupción, pero finalmente actúan como la gran política maravillosa. Lo mismo que hizo, estaba uno contigo, entonces, tú tampoco me conoces, no sabes lo que yo he hecho, ni sabes lo que he condenado o no, y tampoco sabes si he presentado un acto de ley. Pero públicamente no lo ha hecho. ¿Cómo que no? No, por supuesto que lo he condenado. ¿Cuándo? ¿Y ayer estuvo sentada con el senador para ir el fin de semana a la marcha de beneficio del presidente? No voy ahí y no tienes idea, pero además me parece totalmente desproporcionada tu reacción, la verdad, porque nosotros... No, desproporcionado es el sinvergüencismo que tenemos y la gente que tiene que pagar con su impuesto una agenda que ustedes están tratando de proporcionar. Una agenda que están tratando de proporcionar. Dijeron que era la abogada del presidente de tu partido. ¿Y cuál es el problema? También tengo opinión sobre eso. Tengo opinión, pero eso, ¿usted es jueza? Entonces, yo también... ¿Conoce el procedimiento? Pero, Eli, Eli, que termine la paulina. Claro, aquí tú te dirigen el jueza y condenas a las personas que sí hemos hecho bastante. Entonces, yo creo que de verdad, si queremos tener un debate... Ahora, si quieres que te reformemos esto en una feria libre, gritemos zapatos, tomates... Yo no estoy gritando, no estoy hablando, no tenemos micrófono. Yo también me pongo a gritar y a gritar los zapatos. No, yo no estoy gritando. Pero yo tengo que dialogar que yo supongo que a la gente le interesa un poquito más el debate de fondo, más que el insulto y la gritadera. No, si nadie está gritando. Ahora, si a usted le molesta mi tono porque tengo y hablo así, es un problema suyo y no mío. Ahora, sí debo decirle que usted no puede señalarme a mí con quien yo puedo o no puedo defender, porque por lo demás usted no conoce la causa. Se ha dejado llevar única y exclusivamente por los medios de comunicación. Lo mismo te puedo decir respecto a la opinión que preferiste respecto de mí, porque tú no me conoces y parece que no has leído el diario. Porque ustedes están condenando definitivamente un acto de corrupción. ¿Quiénes son ustedes? Usted es el oficialismo. No, háblame a mí. Usted es el oficialismo, usted es presidenta de un partido del oficialismo, que finalmente lo que buscan es instalar una agenda que lo único que hace y que ha generado es daño a la gente, una destrucción de una construcción política donde podríamos construir muchas mejores cosas. ¿Tú crees que los proyectos de seguridad que se han aprobado en el Congreso son malos para la ciudadanía? ¿Tú crees que es malo darle mejor pensión a la gente? ¿Tú crees que es malo darle salud a la gente? Bueno, si tú crees que es malo darle salud a la gente. En un momento en lista de espera y en dos trimestres, 100.000 muertos, claro, perfecto. ¿Dónde están los 10.000 muertos, por favor? Lo han hecho regiós. Pero, Mónica, por favor, ¿dónde están los 10.000 muertos? Lo han hecho regiós. Quizá para que no me llevan un poco más de fondo, no Gonzalo. Estoy inventando, Paulina. Estás inventando. No, no estoy inventando. ¿Dónde están los 10.000 muertos? Va, veamos. Vío, vío, la radio. Hoy mismo, el cierre de la carpeta al junio de este semestre indican que ustedes en las listas de espera... ¿Quiénes son ustedes? El gobierno. Cuando yo hablo de ustedes... Ya, yo no soy el gobierno, yo soy parlamentaria. Usted es oficialista. Sí, pero no soy el gobierno. Usted es oficialista y va todos los lunes a la comisión política, ¿o no? No, no, de todos los lunes. Bueno, casi. Bueno, casi, pero va. Y por eso soy responsable de todo lo que ocurra en el país. No, estamos hablando que el oficialismo, porque acá no estoy personificando, Paulina. No, si lo estás personificando. Estoy hablando de que ustedes, como oficialismo, no han hecho las cosas que el presidente debería hacer. Si usted es oficialista y está sentado en esa mesa, entonces critíquelo y dígale lo que no tiene que hacer. Porque resulta que, suma y sigue, siguen haciendo lo mismo. Y no benefician a la gente. ¿Por qué no quizás pasemos a conocer la propuesta del PSG? Una de las declaraciones que hace la diputada Camila, ¿cierto? Que dice, este proceso constitucional que está hoy en día con el Consejo, está dividiendo, ¿cierto? No hay seriedad, etc. Yo, ¿sabes? Que estoy un poco cansada de ese discurso, porque yo siendo ex convencional constituyente, me insulta, me insulta realmente que comparen el proceso constitucional de hoy con el anterior. En forma y fondo son completamente distintos. Ya me voy a meter con eso. Yo le tengo la pauta, me voy a meter más adelante con eso. Eugen, ¿tienes unas perlitas o las mostramos después? Adelanto. Bueno, lo que no queremos y siempre se dice de la gente en Chile es que tenemos la memoria frágil. Como que se nos olvidan las cosas. Y hoy, con lo que nos enteremos, queremos refrescarle la memoria a la gente, dada la portada de todos los medios que están apareciendo. A ver, ponga algo, Euge. A ver, ahí está. Senado en la Torre, esto fue el 28 de junio del 2023. Senado Juan Ignacio de la Torre, por caso de democracia viva. Nunca nos enteramos del proyecto que levantaron en Antofagasta. Epa, nunca. Tiene otra, ¿no? Y tiene Catalina Pérez cuando le echaba la culpa a los dos hombres, ¿o no? A ver, ponga otra, a ver, ya. A ver. Ahí está, ahí está. Cuando tomé conocimiento de los convenios con el Ministerio de Vivienda, no ponderé correctamente el impacto para el país, el daño que esto iba a causar, tanto para mí como para el gobierno del presidente Gabriel Boric, y el proyecto político por el que hemos luchado junto a todas y todos ustedes. Me equivoqué. Ahí está Catalina Pérez. ¿Qué quiere decir algo? Sí. ¿Está cambiada algo? Está cambiada. Si no, que iba a decir algo políticamente incorrecto. Por favor, Giovanni. Estando muchas cosas de acuerdo con él, pero yo creo que efectivamente, Paulina Odanovic ha hecho esfuerzo por hacer ver al gobierno, digamos, el desastre que tiene, por una parte, pero además yo creo que dan el clavo en algo que no hemos logrado profundizar lo suficiente, que es que acá se estaban destinando platas para el activismo político. Eso era. Y eso es un mecanismo a lo largo de todo Chile. Y eso engancha con lo que decía Agustín Romero, el diputado republicano. Bueno, acá hay una verdadera religión que hace que la gente del Frente Amplio crea que puede hacer cualquier cosa al margen de la ley en pro de una finalidad que ellos consideran buena. Ellos creen que están haciendo el bien. El fin para ellos justifica a los medios. Así los medios significan pasar por encima de la ley y de la constitución. Son fuerzas antidemocráticas. El problema que tiene Chile hoy día son las fuerzas antidemocráticas que están carcomiendo nuestra democracia por dentro. Tengo que saludar a mis auspiciadores y auge a la vuelta con quien me quiere sorprender. Tenemos la marcha al presidente de la república. Va a hablar el presidente en un ratito más. Nos metemos en tema presupuesto. Mario Marcel necesita recaudar más plata. Sí, nos metemos con eso, ¿no? La oposición le está pidiendo que se vaya Jaira Martínez, la mejor directora de presupuesto de toda la historia. Bueno, de eso y más a la vuelta. No, 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 no.